Nos está realizado, no está todo el proceso de digitalización en el buñeiro. El buñeiro que me explica que está posible también para que el mayor de las personas de cuidado llegan a nuestro baile en el año 41. Aquí nos ayudamos para ganar el formulario. Llegar el formulario y cruzar la calle para ver que sacan. Paga y viene back con el comprobante de pago junto con el formulario. Nosotros procesamos en el baile aquí en el mes y petición. Realizarse que el pago en el borde de la calle por todos los lugares, solamente entre ya la mañana, 8 horas y ya la tarde, 3 horas. Entonces, el borde de la calle está abriendo ya la mañana, ya la mañana, ya la tarde, ya la tarde. De 8 horas y ya la mañana, para 3 horas de la tarde. Timo Teo, me tengo una pregunta. Mucha gente de un buñeiro sin nada segura, pero me acuerdo que el año pasado tenía un problema, un hecho chiquito, que el buñeiro no trabaja mucho en el banco. ¿Es aquí el caso de ahí aquí también? Sí, cortina, es ahí parte del caso, como tal vez se caminan, que pues trabaja mucho. Eso es el arreglo que tengo que rige para ese transporte escolar. Tampoco de buscar mucho la área de casa, vaya en la escuela, y después buscar en la escuela, vaya en la área de casa. Nosotros conscientes que tiene desarrollo positivo. Después, porque estamos caminando con la opción, mucho no te voy a casa. Pero no tenemos una acogida, no tenemos una conversación para adaptar y ajustar, según el tiempo moderno aquí también, para el servicio que nos da una puerta más al caso posible. ¿Seguro? Mucho tengo que asegurar, no tengo que correr de un busco, otro hende, ¿cuánta qué parte hay aquí? Sí, tú eres transportista, no tengo que transportar mucho para la escuela, para el mismo permito, con otro transportista y transportar gente para cualquier otra parte del bubonero. Dos, es la misma regla y regulación de la cuenta para el transporte escolar también. Como es el seguro para el ocupante, no hay bus, yo sé que es mucho que hay que ocupar el transporte escolar. Está segura en el momento cuando hay bus, y también las reglas y medidas de la seguridad de la cuenta, para el mismo coste, si me hace el mar a fa, me hace el mar a fa, si está cierto, velocidad subo, poco arriba caiga, de velocidad subo, poco arriba caiga, si un bus por carga de 10.2 tiene, entonces 10.2 mucho por tiene el bus.